Y los opositores dudan que el gobierno haya sembrado nubes para hacer llover en La Paz. El MAS anuncia que el método se replicará en otros departamentos. El gobierno proclama el éxito de su siembra de nubes en cielos paseños. Llovía en los últimos días y las represas recuperaron caudal. Lo cierto es que nadie le cree. Nosotros no le creemos. Lo que creo que se está queriendo hacer es ganarse réditos con avevarías ajenas. ¿Y quién habría hecho el trabajo? Sería pues San Pedro, la divinidad. El oficialismo rechaza las críticas y las dudas. El operativo está comandado y financiado desde el Ministerio de Defensa. La oposición como legisladores que son deberían solicitar la información técnica que requieren y se las va a dar. A veces la ignorancia nos hace decir cosas pues graciosas. El bombardeo de nubes se lo hace desde hace décadas en el mundo. El gobierno habla de llevar la técnica a otras regiones. Estos meses la sequía afectó a varios departamentos con una intensidad que no se vio en décadas.